¿Qué es lo que pasa con nuestra tierra? ¿Qué es lo que pasa si es nuestra tierra? ¿Dónde nació la infancia sagrada? Sagrada como la vida también sagrada ¿Qué es lo que pasa con nuestra tierra? ¿Qué es lo que pasa si es nuestra tierra? ¿Dónde nació la infancia sagrada? Sagrada como la vida también sagrada Nuestra tierra, verde nuestra tierra Agua nuestra tierra, amor Nuestra tierra Nuestra tierra, verde nuestra tierra Agua nuestra tierra, amor Nuestra tierra Tomarnos de las manos Cantar como hermanos Entregarnos al amor Entregarnos al perdón Tomarnos de las manos Cantar como hermanos Entregarnos al amor Entregarnos al perdón Que no nos separen más con mentiras de televisión Que no nos dividan más Este mundo es del amor Escribir cosas bellas en un solo corazón Y que un día Y que un día la parruine con el brillo de tu sol Nuestra tierra Verde nuestra tierra Agua nuestra tierra, amor Nuestra tierra Nuestra tierra Nuestra tierra Verde nuestra tierra Agua nuestra tierra, amor Nuestra tierra ¿Qué es lo que pasa con nuestra tierra? ¿Qué es lo que pasa si es nuestra tierra? ¿Qué es lo que pasa si es nuestra tierra? ¿Dónde nació la infancia sagrada? Sagrada como la vida también sagrada ¿Qué es lo que pasa con nuestra tierra? ¿Qué es lo que pasa si es nuestra tierra? ¿Qué es lo que pasa si es nuestra tierra? Nuestra tierra Verde nuestra tierra Agua nuestra tierra, amor Nuestra tierra Nuestra tierra Verde nuestra tierra Agua nuestra tierra Nuestra tierra, amor, nuestra tierra. Nuestra tierra, que no nos compare más con mentiras de relación. Nuestra tierra, nuestra tierra. Enriquece en un solo corazón Agua en nuestra tierra Un día la parreina y con el brillo de tu sol Nuestra tierra